Hola que tal de nuevo amigos de Android 6, soy Francisco Ruiz y en esta ocasión estoy con todos vosotros como podéis ver por la cajita que os muestro a primer plano para haceros una video revieve y explicaros las principales especificaciones técnicas del LG G Watch antes que nada, antes de comenzar esta video revieve, quiero darle las gracias a la amiga del LG Carmen Afan que es Relaciones Públicas, la cual amablemente nos ha cedido este sensacional terminal para que podamos continuar con nuestra sección, video sección de aplicaciones imprescindibles para Android Wear así que desde aquí un fuerte abrazo y darte las gracias Carmen en cuanto a las especificaciones técnicas del reloj, os tengo que comentar que después de haber hecho la video revieve del Moto 360 que fue uno de los terminales más esperados en cuanto a Wearables, como se diría Android os tengo que decir que este terminal que está muy por debajo en el precio que el Moto 360 que es el único que de momento he podido probar en condiciones, me ha asombrado muchísimo yo pensaba que me iba a dejar un poco indiferente, ya que tanto esperar el Moto 360 este se iba a quedar un poquito por debajo pero en cosas como las que ahora vais a poder ver, como en su batería o en cómo detecta el comando de voz de OK Google me ha dejado verdaderamente enamorado sobrepasando las expectativas que tuve con el Moto 360 que como todos visteis por ejemplo en un vídeo le costaba bastante entender el comando OK Google el cual teníamos que ir demasiado rápido para que nos entendiera lo que queríamos decir y la batería del Moto 360, un auténtico desastre ya que no nos aguantaba apenas 16 horas dándole mucha, mucha confianza quiero decir o sea que con 16 horas era extremo bien, vamos a lo que vamos que es a la revief de este sensacional terminal que podemos encontrar ahora mismo por 179 euros bien, es un terminal, un wearable Android el cual nos va a servir para recibir todas nuestras notificaciones directamente a nuestra muñeca es un terminal que se siente muy ligero y que está acabado en plástico cuenta con una pantalla IPS LCD de 1,65 pulgada que nos ofrece una resolución de 280 x 280 píxeles en cuanto al procesador cuenta con un procesador Snapdragon 400 que corre a 1,2 GHz todo ello con 512 MB de memoria RAM y 4 GB de ROM para instalar nuestras aplicaciones en cuanto a la batería como os digo cuenta con una batería de 400 mAh que nos ofrece una autonomía que va a rebasar de largo el día acercándose al día y medio de uso mirad, vamos a ver por ejemplo la batería la tengo al 45% como podéis ver y lo cargué el reloj o sea, ahora estamos a las 7 de la mañana y el reloj lo saqué de su base de carga a las 5 de la mañana del día anterior o sea, que ya llevo unas 26 horas de uso y me queda la mitad y dándole mucha caña como yo le doy a estas cosas que tengo muchas cuentas sincronizadas y estoy todo el día pendiente de él bueno, que más el Wearable Android este cuenta con Android Wear sistema operativo creado especialmente por Google para controlar estos sistemas o sea, estos relojes inteligentes estas pulseras que salen nuevas que es un sistema operativo que todavía está verde pero que cada vez o sea, nos ofrece más prestaciones si clicamos en la pantalla vamos a entrar en la pantalla típica que nos escucha para interactuar con ella si no hablamos o clicamos otra vez entraremos ya directamente a las acciones que nos permite el reloj por ejemplo, como apuntar una nota añadir un recordatorio mostrar mis pasos porque este Wearable o sea, Wearable como diría la gente si no me riñen cuenta con podómetro cuenta con brújula y cuenta con acelerómetro y giroscopio bien lo dicho clicando en la pantalla y deslizando vamos a entrar a las opciones mostrar mis pasos enviar SMS enviar correo agenda para hoy podríamos ver nuestra agenda como llegar a un sitio temporizador iniciar cronómetro añadir alarma mostrar alarmas reproducir música ajustes o iniciar que en iniciar es donde estarían todas las aplicaciones que vayamos instalando si nos vamos a ajustes vamos a ver como contamos con ajustes para regular el brillo yo lo tengo al 4 tenemos hasta el 6 de brillo le vamos a poner a 3 ajustar brillo dispositivos Bluetooth conectados pantalla activa tenemos la opción de dejarla siempre activa le damos aquí y se pone en sí y si le volvemos a dar se pone en no vamos a dejarla en sí mientras que la revie para que no nos moleste activar el modo avión apagar el terminal reiniciar restablecer dispositivo a los valores de fábrica cambiar la pantalla del reloj que ahora os explicaré la otra manera que tenemos de hacerlo más rápido y acerca de donde vamos a poder encontrar el modelo que es el LG el G-Watch la versión de hardware que es la 4.4W2 todo el que se lo compre ahora el dispositivo nada más encenderlo que lo encenderemos tan solo posándolo sobre la base de carga ya que cuenta con una base de carga se le va a actualizar a la versión de Android Wear 4.4W2 y como veis lo he dicho 43% de batería me queda y ahora mismo lleva unas 26 horas de uso lo que os digo en cuanto al en cuanto al terminal vamos a poder interactuar con él de la manera clicando en la pantalla y hablando ya que nos va a escuchar todo lo que digamos o deslizando hacia arriba una vez clicado donde vamos a poder interactuar pero si queremos por ejemplo cambiar la interfaz del reloj tan solo vamos a tener que mantener presionada la pantalla y vamos a poder seleccionar entre los diferentes skins que ya lleva consigo el LG G-Watch vamos a clicar de nuevo y vamos a cambiar para que veáis los diferentes skins que lleva tiene skins para todos los gustos aparte desde el propio Play Store vamos a poder descargarnos muchos más vamos a clicar otra vez para cambiar el skin y vamos a dejar vamos a ver que hay estos más coloridos y como veis tenemos skins para todos los gustos a mi me ha gustado el último aparte que ya os digo que desde el propio Play Store vamos a poder descargarnos más aplicaciones voy a cambiar voy a cambiar voy a poner el que tenía este el que me gusta a mi y lo dicho tenéis muchas más aplicaciones en cuanto a su parte trasera que antes no os la he explicado aquí podéis ver como cuenta con unos pins que es lo que tendrá que coincidir en el conector que es una base de carga que tan solo tendremos que dejar apoyada que va vamos a hacer algunas pruebas como hicimos con el Moto 360 para que veáis la diferencia y la rapidez con lo que nos tiende el comando de voz y las cosas que vamos a hacer ok google se ha quedado en reposo ahora ok google mostrar mis pasos como veis me ha dado tiempo a decir el comando ok google y sin o sea y esperando a ver la pantalla me ha dado tiempo a decir lo de mostrar mis pasos o sea el comando activo cosa que en el moto 360 era prácticamente imposible tenéis un vídeo en el canal donde podéis verlo vamos a hacer otra operación ok google abrir keep vamos a hacerlo de nuevo ok google abrir keep abrir keep keep es una aplicación que tengo instalada aplicación de notas de google google keep y como veis la he entendido bastante bien no es la rapidez con la que teníamos que decirlo con el moto 360 que era prácticamente decir ok google y sin saber si se había abierto la ventana de escucha de comandos teníamos que ya soltar la frase aquí está como más afinado y nos entiende mucho mejor todo lo que decimos tanto para llamar al comando de voz o que google como para responder un mail responder un whatsapp etc etc bien como veis aquí podemos ver todas las notas que tenemos desplazando hacia la izquierda pues interactuar con ellas por ejemplo podemos archivarlas o abrirlas en el teléfono que es la opción que nos da esta aplicación de google si vamos hacia abajo volvemos a la primera nota y si hacemos el desplazamiento hacia la derecha pues saldremos de la aplicación en cuanto a las notificaciones nos aparecen aquí abajo si tenemos alguna notificación nos aparecerá aquí abajo voy a mandarme yo mismo un hangouts para que veáis que tal son las notificaciones y como podemos interactuar con este reloj voy a mandar el hangouts y vais a ver como se recibe rápidamente suena el teléfono y se recibe en el en el en el en el en el LG y como veis aquí en primer plano podemos ver el propio mensaje que después se pondrá solo ocupando una barrita en la parte de abajo si desplazamos hacia arriba podemos ver el mensaje propio que nos ha llegado hola amigo de Android 6 que lo he enviado yo mismo y si desplazamos vamos a tener acceso a las últimas líneas de la conversación con esta persona en este caso conmigo mismo donde vamos a poder volviendo a desplazar responder o abrir el teléfono si le damos a responder lógicamente con la propia voz vamos a poder responderle vamos a hacer la prueba clicamos hola que tal como estáis esperamos a que se ejecute la acción y nos dé el check-in de que ya se ha enviado si ahora nos fuéramos de nuevo a la conversación veis como acaba de ser recibida nuestra contestación hola que tal como estás como veis es una aplicación o sea es una manera muy guapa de interactuar con nuestro terminal y ahorra mucha batería de nuestro móvil ya que al estar conectada por bluetooth 4.0 no se nota el consumo de batería de este bluetooth y si que se nota el consumo de batería del teléfono ya que no lo sacamos del bolsillo para acceder a nuestras notificaciones y esto esto ahorra mucha batería del terminal bien para descartar la notificación tenemos que hacer el desplazamiento a la inversa y ya estaremos fuera de la notificación ¿qué necesitamos para instalar o sea para poder utilizar este wearable de LG el LG G-Watch pues lo que vamos a necesitar es un smartphone que tenga Android 4.3 o versiones superiores del sistema operativo de Google y a la vez que este mismo voy a limpiarle un poco la pantalla y a la vez que este mismo tener instalada la aplicación oficial de Android Wear ya que es la aplicación desde donde vamos a conectar el reloj y sincronizarlo desde esta aplicación podemos ver las principales opciones que tenemos para hacer con el reloj como abrir la agenda añadir alarma apuntar como he dicho antes con Google Piquip incluso que nos diga como llegar a un sitio a través de la aplicación de Google Maps el teléfono el teléfono nos irá guiando que es en realidad el que lleva la aplicación de Google Maps pero en el terminal en el LG G-Watch nos van a salir las tarjetitas que nos van a anunciar cada giro o cada maniobra que tengamos que hacer en nuestro paseo o en la búsqueda de algún lugar tiene la opción de mostrar mis pasos reproducir música que se va a reproducir a través del móvil etcétera etcétera desde aquí arriba tenemos la opción de los ajustes bloquear notificaciones de aplicaciones por si queremos que algunas aplicaciones no salgan en la lista sería como una lista negra clicando aquí arriba y diciéndole que aplicaciones no queremos recibir notificaciones la opción de pantalla siempre activa que antes la he activado de los ajustes del reloj vista previa de las tarjetas silenciar teléfono conectado silenciar interruptores de este teléfono mientras esté conectado a tu reloj que significa que las notificaciones que nos lleguen al teléfono no sonarían con el sonido que tengamos predeterminado en el teléfono sino que nos llegarían directamente al reloj siempre y cuando esté conectado mostrar las tarjetas de los eventos y volver a sincronizar las aplicaciones vamos para atrás y desde la última opción desde los tres puntos o el botón menú tenemos la opción de vincular con nuevo variable desconectar del G-Watch olvidar al G-Watch tarjeta de ejemplo tutorial informar de un error etcétera etcétera la información del dispositivo si nos vamos por ejemplo a tarjetas de ejemplo vamos a ver por ejemplo la tarjeta de tráfico como nos tiene que llegar al G-Watch y como veis aquí tenemos el ejemplo de la tarjeta de tráfico que lo que podríamos hacer es abrir en el teléfono vamos a ver otro ejemplo de transporte público y aquí veis como tendríamos información del transporte público estación del sur y nos daría toda la información referente al transporte público que también podríamos abrir en el teléfono otra más vamos a bajarla y como veis aquí tenemos información sobre acciones las tarjetitas las podemos ocultar para que no nos moleste de la interfaz del reloj y simplemente haciendo hacia arriba las vamos llamando y van apareciendo una tras otra así todas las que tengamos como veis simplemente para mirar el nivel de batería tenemos que bajar y veremos que todavía nos queda un 39% y si bajamos del todo pues se nos va a poner en modo no molestar en modo silencio digamos donde no vamos a recibir ninguna notificación vamos a eliminar las tarjetitas y ahora mismo estamos en modo silencio donde las notificaciones entre el teléfono y el guardiable están cortadas si volvemos a bajar notamos una vibración y vemos como vuelven a estar activas las notificaciones bien en definitiva el LG Watch es un terminal que a mi después de haber tocado el Moto Moto 360 me ha asombrado bastante siempre positivamente ya que primero su batería de 400 mAh nos da prácticamente para llegar a los dos días de uso ¿qué tiene diferente con el otro con el Moto por ejemplo? pues que no tiene sensor de ritmo cardíaco una cosa que sí que va a llevar el LG Watch R que a ver si dentro de poco lo podemos probar pero ya os digo para la mayoría de los usuarios este este Wearable Android es uno de los mejores que vamos a poder encontrar ya que por la calidad que nos ofrece en relación calidad precio es impresionante 179 euros una autonomía de prácticamente dos días una interacción con el terminal que es muy buena y bueno los acabados no son tan espectaculares como otros relojes como podéis ver aquí son acabados en plástico cuadrados un poquito más pesado digamos aunque tanto cuenta con 63 gramos pero es una opción muy muy a tener en cuenta principalmente por lo que os digo por su calidad de su pantalla la batería que es impresionante y la manera de interactuar sobre todo con el comando ok google que es muy pero que muy buena que es muy buena